Yo no, yo la, yo cortes, cor, cortes, no la cortes, no la cortes, no la cortes todavía, no la cortes. Pero es que yo hacer por la mañana es un escándalo. Los cariños se van matando. Menos mal que yo estoy viviendo profundo. Cortes. Yo todavía, con B de vaca, todavía. Mami, ¿todavía hay que más? No, ya agarré vaca más. Todavía. Bien larga esta D, palito más largo. No, el palito te lo hizo, más largo para arriba. Eso, más largo para arriba. Ya. Davía. Ella es envidiosa, se vino a morderle también el zapato. Vía, con B de vaca. Vía. Yo. Quiere. Sí, señor. Sí, señor. No, señor. No, señor Yo Aire Sí, señora Sí, está enojado Porque el primer Ay, mira, mira Ay, mira ¿Qué es eso, Samuel? Es uno de los clientes